¡Ay, ay, ay, ay! Por fin estás aquí y voy a enseñarte cómo el maquillaje ha cambiado mi vida. Todo empezó cuando tenía 19 años, pero la verdad es que siempre me ha gustado el mundo de la pintura, del arte, de la alfarería. Mi madre vio un talento en mí increíble, así que me metió en clase de todo eso. Al cumplir 19 años, yo estaba súper perdido, no sabía qué hacer, así que empecé a probar la peluquería, me metí un curso de peluquería, de diseño de moda, de maquillaje y ¡guau! Descubrí que todo junto con el arte era lo que me motivaba, me motivaba crear, me motivaba el color, me motivaba la forma, me motivaba el claro oscuro y empecé muy poco a poco a ir probando en qué parte era donde yo encajaba. Igual a ti te está pasando lo mismo, no sabes en dónde encaja, no sabes cuál es tu curso, no sabes qué es lo que vas a hacer. Yo hice peluquería y sinceramente dije, ¡guau! Esto es un horror. A mí no me gusta. Pero después entendí que la peluquería tiene muchísimas ramas que la peluquería. Puede gustarte hacer corticolor, puede gustarte hacer peinados, como pasó en mi caso, que es peinados de pasarela, de videoclip, de portadas de disco y encontré lo que me gustaba dentro de la peluquería. Y ya fue tocar el maquillaje y descubrí que el maquillaje era mi mundo, el mundo para el que yo me había preparado desde toda la vida. Quiero explicar para quién es el curso, para este curso que tenemos en la Academia de Alberto Dugarte Instituto, ¿para quién va dirigido y para quién no va dirigido? No va dirigido a la gente que lo que quiere es entrar aquí para ser famoso, lo que quiere es entrar aquí para entrar en televisión, lo que quiere es entrar aquí porque no sabe qué hacer con su vida y no tiene ningún tipo de motivación. Para ti no es este curso. ¿Para quién es este curso? Para la gente que ama el mundo del maquillaje, ama el mundo de la peluquería. Disfruta viendo el color, disfruta viendo cómo la gente se emociona cuando nosotros con nuestro arte cambiamos la vida de las personas que se ponen en nuestras manos. Este curso es para ti, que estás siempre viendo sombras, viendo peinados, viendo estilismo y te gusta el mundo de la belleza. Este curso sí es para ti, donde vamos a enseñarte y a darte todas las herramientas para que tú seas un maquillador, un peluquero profesional. Bro, ¿qué vas a encontrar aquí diferente a otras metodologías de estudio? Pues aquí, en Alberto Ugarte Institute, he desarrollado una técnica para que el maquillaje sea A, B, C y siempre, siempre, siempre acertemos con nuestra clienta. Que veamos un rostro y sepamos diferenciar qué tipo de maquillaje tienen que llevar, qué tipo de corrección, qué forma de ojo, qué técnica. Y es indispensable controlarla a la perfección. Porque ser un buen maquillador o peluquero no es solamente ser un gran profesional con una técnica impecable. Ser un buen peluquero y maquillador también es ser un gran compañero. Aquí, en Alberto Ugarte, en la metodología de Alberto Ugarte, aparte de enseñarte a trabajar todas las técnicas correctivas y todo lo necesario para defenderte en el mundo del maquillaje y la peluquería, te enseñamos a ser compañero, a compartir y al trabajo en equipo. Que para mí, son fundamentales a la hora de trabajar conmigo en un equipo de trabajo. Pasamos muchísimas horas juntos, trabajamos mano a mano y tenemos que trabajar unidos y el sector, cuanto más unido esté, más fuerte y más invencible seremos. Y es muy importante controlar las técnicas. Para conseguir eso, lo más importante es que tenemos prácticas diarias. Tenemos que practicar diariamente los maquillajes. De nada sirve que yo te cuente una teoría durante todo el día y después practiques a la siguiente semana. No, aquí hacemos demostración de una hora, práctica de una hora diaria. Diaria, de lunes a viernes. Porque el maquillaje es práctica, práctica, práctica y constancia. Salir súper formado de nuestro centro es nuestra carta de presentación. Tú eres nuestra carta de presentación. Por eso, vamos a intentar por todos los medios que tú seas el mejor maquillador o el mejor peluquero. Lo que tú hagas es lo que habla de nosotros. Por eso, empresas como Kiko, al hacer la selección de su personal, se han dado cuenta que durante los dos últimos años, todo el personal que estaba funcionando, que le funcionaba en tienda, que tenía buena atención, que tenía buena técnica, que tenía buena presencia, porque todo es fundamental para trabajar en el maquillaje, habían estudiado en Alberto Dugarte Instituto. Siendo Alberto Dugarte Instituto la academia, de donde selecciona el personal que mandamos a los castings finales de Kiko Milano. Para nosotros es un orgullo brutal que una cadena multinacional como esa ponga en valor nuestra formación y el trabajo que realizamos aquí, todo el equipo de profesionales de Alberto Dugarte Instituto. Además de los castings de Kiko, también tienes acceso a castings que realizamos para trabajar en diferentes producciones de televisión que realizo como jefe de maquillaje y peluquería. Yo quise abrir esta ventana de práctica porque a mí me costó muchísimo entrar en el sector audiovisual. Es importantísimo para nosotros, por eso metemos tanta caña y damos tanta caña de que seáis limpios y rápidos, que terminamos haciendo el curso y maquillando los maquilladores, los alumnos en 25 minutos. Un tiempo récord donde hacemos maquillajes completos, limpios y efectivos para trabajar en televisión y audiovisuales. Es importante que sepáis que la práctica del curso no es ir a programas de televisión, la práctica real es practicar diariamente durante el curso. ¿Qué pasa? Que siempre lanzamos casting para que nuestros alumnos tengan la oportunidad de vivir la experiencia de trabajar en el mundo audiovisual. Un mundo complicadísimo que a mí personalmente me costó años y años de carrera poder acceder y que al ser director de maquillaje y peluquería de diferentes formatos de print time internacionales, he decidido que la oportunidad de ser parte del equipo profesional contratado como parte del equipo de meritorios para formarlos a futuros empleados audiovisuales de maquillaje y peluquería, sean mis propios alumnos de la Academia de Alberto de Ugarte Instituto. El curso es muy sencillo, está dividido en tres partes. La primera parte es la más fundamental, que para mí es importantísima, que es toda la parte de piel, visajismo, retoque de cejas, morfología del rostro, color... Es una parte importantísima que hará que tus bases del maquillaje sean sólidas, fuertes y estables. Pasamos al segundo módulo, donde vamos a ampliar con toda la parte de épocas, parte de colorimetría más profundamente, diferentes técnicas que están de moda y de tendencia, y la última parte ya es donde vemos todo lo audiovisual y tendencias de última generación. Que está el Foxy Eyes en tendencia, lo incluimos en el curso. Que está el iluminador potente con tonos morados, rosas, rojo, naranja que conduce y conecta un pómulo con ojo, está en el curso. Cada curso es diferente. De promoción en promoción, vamos modificando las asignaturas para adaptarlas a lo último que está en el sector. Para mí es fundamental que mi equipo de profesionales y yo estén formados y siempre a la última para ofreceros siempre lo mejor. Siempre vamos un pasito más allá para que vosotros salgáis de aquí actuales, frescos y en la última generación del maquillaje. Con lo último que se está hablando, que se está escuchando y que se está llevando. Nuestro equipo de formadores están completamente en activo. Eso es buenísimo y vais a poder notar como en un curso van a pasar 5 o 6 profesionales a enseñaros diferentes técnicas. Esto es algo súper positivo porque va a enriquecer vuestra formación. Todos los profesionales de Alberto Dugarte Institute han estudiado con la técnica que he creado, simple, eficaz, donde siempre acertamos al 100%. Pero cada uno de ellos tiene una especialidad muy diferente, una técnica muy diferente dentro de su especialidad. Por ejemplo, a uno se le da increíble el eyeliner dibujado, a otro se le da espectacular los face sharp. Pues cada profesional se va a enfocar en volcar en ti toda la información de lo que mejor se le da. Así, tu formación no va a ser simplemente un solo profesor que te va a enseñar su forma de maquillar durante 3 meses, sino que vas a poder adquirir de diferentes profesionales su energía, su forma de mover la brocha, su forma de trabajar, que a mí es algo que me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi carrera. Aprender de muchísimos profesionales hasta cómo sujetan una brocha o cómo lo sueltan o cómo se dirigen a su cliente. Así que creo que es espectacular tener la oportunidad de poder trabajar y aprender de diferentes profesionales. Algo que me pareció súper importante a mí es tener alguien que te pueda guiar. Por eso hemos creado la plataforma de las asesoras. Tenemos 5 chicas que se van a encargar de que tu experiencia en Alberto Dugarte Instituto. Y posterior, cuando termines tengas una persona referente donde puedas preguntarle cualquier duda. Puedes ponerte en contacto para hacer un casting, necesito ayuda de cómo enfocar este casting, necesito pues tener un soporte, tener a alguien y no sentirte abandonado cuando terminas el curso. Muy pocas personas de nuestros alumnos lo utilizan, no entiendo por qué, porque es una herramienta que creo súper necesaria y la tenéis ahí. Si la tienes, utilízala. Para eso hemos creado este equipo de asesoras para que no os sintáis ni durante ni después abandonados ni solo en este proceso. Y me gustaría compartir contigo un poquito, no se puede, porque son 3 cursos al año donde hay más de 180 alumnos trimestrales. De todos ellos, hemos querido recopilar algunos para que podáis vivir de primera mano lo que vivimos aquí, en este escenario donde estoy ahora, cada vez que hacemos una graduación. Donde nos emocionan, donde nos cuentan su historia, donde nos cuentan su superación, donde nos cuentan que hemos cambiado su vida, porque no solo trabajamos a nivel práctico y a nivel teoría, trabajamos también las emociones, trabajamos los sentimientos y trabajamos tu interior. Así que quiero que escuchéis aquí, vosotros, y viváis un poquito de lo que vivimos nosotros, mi equipo y yo, al escuchar vuestras historias, que son vuestras. ¡Y ay, 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 vamos a brindar el principio de todo! ¡Vamos! Me di cuenta que uno es capaz de muchas cosas, de todo lo que se preocupa. Que espero que nos podamos seguir viviendo en un futuro, poder coincidir profesionalmente, y que, bueno, que gracias a vosotros con felicidad mucho para seguir creciendo. Es más que está la confianza, para decir, puedo hacerlo. Creo que has terminado el conocimiento de cada uno de ellos, y ha sido gratificante para mí haber estado acá. Esta mañana hice preguntas y respuestas en mi Instagram para saber qué preguntas os podían llegar a interesar que yo pueda resolver. Así que vamos a ver alguna de esas preguntas. Por ejemplo, esta de aquí pone, ¿es necesaria experiencia previa para entrar en alguno de tus cursos? No, no es necesaria la experiencia previa, porque todos los cursos están hechos para empezar desde cero. Me da igual si tienes experiencia anterior, mejor para ti, todo lo que sume va a conseguir que seas aún más grande. Pero si no tienes experiencia, vas a empezar de cero. Empieza de cero, tanto el que tiene experiencia como el que no. Porque la técnica que he desarrollado es bastante diferente a cómo se trabaja en cualquier otro centro de formación de maquillaje. Así que sí, este curso, si no tienes experiencia, o si la tienes, es para ti. Sigamos leyendo. Me han dicho que para entrar en Alberto de Hogarte Eastwood tienes que comprar un maletín valorado en 600 euros. Falso. Aquí, en la academia, no nos importa con el material que tú trabajes. Aquí te vamos a dar, a facilitar, por si acaso vienes sin ningún tipo de material, un kit básico, donde vas a tener lo necesario para desarrollarte durante las dos, tres primeras semanas y poder hacer todos los ejercicios. Después, poco a poco, o ya lo tienes o lo adquieres tu propio maletín de maquillaje. Nuestros profesores y nuestro equipo te van a asesorar en todo tipo de maquillajes. Desde alta gama al más barato que puedan encontrar, que tenga buena pigmentación. Que sea más económico, pero barato no significa que sea peor calidad o que pigmente menos. Lo que tenemos que saber es qué pigmentación, qué concentración de producto tiene y eso te lo van a recomendar nuestro equipo. El maletín de maquillaje te lo haces tú, a tu medida y como tú quieras, porque a lo mejor ya lo tienes de antes. No es necesario comprar ningún tipo de material en nuestra academia. Eso lo traes tú. Otra de las preguntas que estoy leyendo aquí que es, he recopilado las más comunes, porque me sorprende que, yo lo he contado muchas veces, pero me sorprende que sigan preguntando una y otra vez lo mismo, pues aquí te vuelvo a resolver. De todas formas, lo tienes aquí abajo. Para que todo el mundo pueda formarse, porque yo entiendo que hay gente que está trabajando, que es profesional y quiere ampliar su conocimiento, he creado cuatro turnos de trabajo. Cuatro turnos de clase. Uno a primera hora que empieza a las ocho, como el último que termina a las seis y media de la tarde. Ahí tienes cuatro turnos para tú poder formarte, dos de mañana y dos de tarde. Así que no tienes excusa. Tienes cuatro turnos de todas formas. Aquí tienes todo el horario, toda la explicación, todo, todo, todo aquí abajo, bien especificado para que no tengas ningún tipo de duda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La pregunta del millón! Alberto Dugarte da clases. A ver, Alberto Dugarte ha creado todo este curso para que tú seas el mejor maquillador del planeta. Pero, ¿qué pasa? Yo voy a aparecer cuando tú estés preparado para entender la velocidad con la que yo trabajo. Yo soy una persona que tiene una técnica muy rápida, que trabajo, que combino mucho color, que difumino mucho. Si yo aparezco en la primera clase te vuelve loco y dices yo no sirvo para esto. Así que vamos a ir gradualmente evolucionando en la técnica hasta que llegues al nivel de entender lo que yo te estoy hablando. Cuando eso sucede aparezco yo y te hago una masterclass que flipas de color para que todo lo que has aprendido durante el curso lo encajes y ya salgas aquí completamente formado. Así que si me conocéis si me paseo por aquí me aparezco en examen sorpresa aparezco una mañana aparezco una tarde estoy siempre aquí pendiente de todos los profesores me mandan todos los trabajos todos los historiales me siento con ellos a ver el caso de cada alumno estoy súper pendiente de todos de su evolución de hecho se sorprenden mucho cuando llego y de repente le digo me gustó el peinado que hiciste ayer o me gustó el difuminado que hiciste hace dos días. Y flipan en colores porque no se imaginan que yo pueda estar observando todo lo que pasa aquí dentro pero si lo hago porque para mí lo más importante es que vosotros seáis los mejores y para eso tengo que estar fichando y pendiente de todo lo que pasa. Así que si me vais a ver si me vais a conocer y si vais a tener clases conmigo. Otra preguntita si ofrecemos salidas laborales pues mira nosotros no somos una empresa de contratación me encantaría pero no no os vamos a mentir diciendo que de aquí sale con trabajo fijo y con trabajo seguro no lo único que te podemos asegurar es que de aquí vas a salir con una técnica de maquillaje que vas a destacar en cualquier prueba que vayas a hacer. Eso te lo aseguro que salgas con trabajo puede ser que sí puede ser que no tenemos diferentes vías donde pueden aparecer diferentes puestos de trabajo hacemos casting para que eso suceda otras empresas vienen a hacer casting aquí vienen a buscar a nuestros alumnos a nuestros alumnos a nuestros salones porque son gente muy preparada y que siempre que van a casting y pruebas suelen pasar pero nosotros no ofrecemos un trabajo fijo y estable ofrecemos una formación impecable con todas las técnicas con todo en la experiencia que hemos vivido tanto yo como todo mi equipo de trabajo para que tú seas el mejor y te defiendas en cualquier prueba casting o donde quiera que vaya. Así que la realidad es que no no sales con trabajo fijo de aquí sales con una formación impecable. Aparte de maquillaje vemos algún tipo más de clase pues sí sí porque yo por ejemplo me contrataron para la película Exodus de Ridley Scott y me di cuenta de que no sabía nada me faltaba haz latigazos haz una cicatriz yo no sabía. Entonces así mil cosas que me han pasado que me he visto diciendo madre mía a mí nunca me enseñaron a hacer esto redes sociales yo no tenía ni idea de cómo gestionarlo nadie me enseñó efectos especiales nadie me enseñó aplicación de pigmentos no sabía ni lo que era voy aprendiendo sobre la marcha. Pues todo eso he querido incluirlo dentro del curso así que tenéis visitas de profesionales en activo que vienen aquí a nuestro centro a enseñaros su técnica su material su pigmento clases de marketing clases de efectos especiales clases de pigmento clases de charlotte y hemos tenido masterclass de charlotte y todos los cursos. De marcas de marcas que vienen aquí a enseñarnos cómo trabajan ellos así que creo que es un curso muy completo que yo necesitaba crear para que no os pase lo que me pasó a mí que era a la desesperada y a golpes a hostias como digo yo buscando cómo solucionar o cómo aprender cosas que me venían como de repente pues aquí he creado este curso para que tengáis todo en un solo curso. Ay ya 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 y otra cosa que os inquieta os perturba así como mi amiga Esperanza Gracia el precio el precio no tengo ningún problema está aquí aquí lo tenéis en la web claro aquí no hay ni trampa ni cartón es el precio que hay y aquí podéis ver toda la información el precio por supuesto va cambiando no es el mismo precio que tiene ahora que tenía hace cinco años la vida va subiendo va subiendo los precios va subiendo todo por supuesto que vamos adaptando todo a los tiempos que corren. Así que espabila porque los precios cambian y va a la alza no va a la baja así que este precio es el tuyo si estás viendo este vídeo ahora este es el tuyo así que te esperamos aquí. Uno de mis sueños siempre ha sido ser maquillador de celebrity de cine y de televisión. Pues ahí no compartimos el mismo sueño yo no tenía el sueño ni de ser maquillador de celebrity ni trabajar en cine ni en televisión más que nada porque no sabía ni que existía ese mundo. Yo tenía el sueño de maquillar y de hacer felices a las personas de coger un rostro y transformarlo con mi técnica de claro oscuro de coger y modificar un ojo abrirlo rasgarlo modificar un pómulo un labio y cuando la mujer se viera al espejo se emocionara y llorara. Ese fue mi único interés e intención con el mundo del maquillaje. Siempre me preguntan esto y a mí hasta me duele esta pregunta me duele porque ¿qué quieres? ¿ser famoso? ¿qué es lo que quieres? ¿ser famoso? Pues entonces nunca lo vas a conseguir porque si tu intención es ser famoso no es la intención ser maquillador tienes que ser maquillador y después todo lo demás viene solo con trabajo con esfuerzo demostrando tu talento no quieres ser famoso sin tener el talento. Entonces a mí me molesta la pregunta esta yo nunca tuve la intención ni de dedicarme a lo que me dedico ni de ser conocido en el mundo del maquillaje yo simplemente hacía lo que me gustaba hacer que era maquillar no me importaba ni sitio ni hora ni lugar ni dinero ni no dinero si me pagaban o no me pagaban simplemente disfrutaba cuando estaba maquillando y eso es lo que yo quiero de ti que disfrutes cuando estés maquillando y todo lo demás llega solo sin buscarlo. Ay 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 otra pregunta que me hace mucha ilusión ¿qué sentiste al recibir el premio Gaudí hace poquito? Madre mía pues no puedo describir y casi no pude ni hablar de la emoción que tenía porque es un reconocimiento a tantos años de esfuerzo. Aquí lo tengo aquí está mi premio Gaudí hay otros premios porque a lo largo de mi trayectoria pues he tenido la suerte de ir siendo gratificado o reconocido por el esfuerzo que estaba haciendo y desde muy temprano que empecé pues gané jóvenes diseñadores con materiales reciclados en Tenerife gané dos premios creativos internacional de Code Team by Icon de peluquería que son brutales es curioso que he ganado dos premios de peluquería creativa y no he ganado ninguno de maquillaje pero eso no tiene nada que ver ya veis o sea no tiene nada que decir que si ganes un premio o no pero es bonito el reconocimiento como este a una trayectoria y en los últimos 10 años dedicado a formaros a todos vosotros. Me parece lo más bonito de mi carrera poder conectar con todos vosotros hago Masterclass por toda España también aquí en Madrid pasan miles de alumnos por las academias y poder conectar con vosotros enseñaros todo lo que sé irme fuera estudiar volver traer otra técnica añadir sumar restar multiplicar dividir yo nunca me he entendido esas cosas pero poder conectar con todos vosotros es algo que me hace enormemente feliz. Entonces realmente este reconocimiento este premio como todos los otros el premio Arcoiris de LGTBI el premio de la Xenon de Torremolinos que también lo tengo con mucho orgullo y mucho cariño todos los premios que me han otorgado son para vosotros porque mi única intención es llegar a vosotros poder enseñaros poder guiaros me encantan los mensajes que me llegan diariamente pero no os podéis imaginar miles de mensajes que por cierto respondo todos porque a mí me gusta que me respondan a mí no me respondieron así como sé lo que duele que no te respondan respondo a todo el mundo me encantan todos los mensajes que me llegan diciéndome lo que les aporto en vuestras vidas lo que os he enseñado Alberto gracias a ti he montado mi negocio he construido mi sueño he conseguido esto he hecho lo otro y me llena de orgullo de verdad poder recibir todos esos mensajes creo que creo que mi vida sería vacía si no pudiese ayudaros a todos vosotros a cumplir vuestros sueños poder serviros de guía publico todo lo que hago en redes sociales por si le puede servir a alguien me da igual si me siguen si no me siguen si me dan like tengo dos millones de visitaciones en Instagram semanales o mensuales creo que son semanales dos millones dos millones y me siguen 290.000 personas 250.000 personas los otros simplemente entran a ver qué es lo que hago pues si les puede servir de algo si les puedo servir de ayuda si les puedo seguir de guía si les puedo servir para reírse si les puedo servir para llorar me da igual para lo que sea yo estoy ya agradecido y feliz así que todos estos premios que tengo aquí sobre todo este último hay la medalla de oro también al mérito por el trabajo bueno todos estos premios sobre todo este os lo dedico a todos vosotros mil gracias por siempre estar ahí y todo el apoyo en tus cursos hay algún tipo de beca o de ayuda pues sí en todos los cursos que tenemos hemos destinado unas plazas para gente que esté en desempleo para gente que esté estudiando o que tenga pocos recursos simplemente nos envía un email nos cuenta su situación nos manda su tarjeta de desempleado y nosotros estudiamos el caso después raras veces vemos algunos casos especiales donde no es desempleado ni nada y le otorgamos también algunas becas o ayudas para que puedan cumplir su sueño nuestra intención es que todo el mundo con mayor o menor poder adquisitivo pueda formarse en nuestras academias ¿El curso es solo presencial o también tenéis soporte online? Pues es presencial y también tenemos el curso online son dos cosas diferentes dentro del curso presencial también tenéis un soporte online donde podéis estudiar desde casa podéis reforzar el curso presencial pero también tenemos el curso online para gente que vive fuera o gente que no se puede permitir desplazarse a Madrid para formarse en nuestras academias ahí tenemos el curso de maquillaje online donde ves todo igual que el curso profesional con los mismos plazos del mismo tiempo y un profesor que te va a guiar todos los viernes que te va a corregir los exámenes que no es como un curso de que te compras y después aparece y ya tienes el título No, tenéis que trabajarlo mucho tenéis clases en directo todos los viernes donde trabajáis a la vez que el profesor y es un curso muy completo Por otro lado también tenemos Academia en Córdoba en Córdoba está Ángela Vázquez Valle Alberto Dugarte para la gente de Andalucía que no pueda permitirse desplazarse a Madrid Allí encontráis una réplica exacta de la Academia de Alberto Dugarte con las mismas técnicas con las mismas oportunidades en el centro de Córdoba Así que ya sabes, si tu sueño es formarte, eres de Andalucía, no puedes venir a Madrid, tu academia está en Córdoba Exactamente igual una réplica de la Academia de Madrid con las mismas técnicas, la misma metodología, el mismo temario y las mismas oportunidades Ya varias alumnas de Córdoba han cumplido su sueño de trabajar en programas como Factor X, The Will, Got Talent, etc. Así que si tu sueño es ser maquillador en Córdoba, ahí tienes la Academia Espero haber resuelto todas tus dudas, pero por favor, si tienes alguna duda, si no te ha quedado claro algo, aquí abajo tienes el teléfono de nuestras asesoras que te van a ayudar en todo lo que necesites No tengas miedo en preguntarle cualquier cosa porque entendemos que este mundo es nuevo para ti, pero no para nosotros, estamos aquí para ayudarte Escríbenos, ponte en contacto con nosotros, resolvemos todas tus dudas Espero veros pronto por aquí, por nuestras Academias, os mando mil besos vuestro amigo Alberto Dugarte Y si queréis también estoy en Instagram, que me podéis escribir albertodugarte, arroba albertodugarte Adiós, os veo pronto